Que un galeno logre la categoría de especialista es sinónimo que dentro de su rama posee conocimientos y desarrolla destrezas para hacer más eficaz su labor. De ahí que por estos días en el servicio de neurocirugía del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Granma se defiendan dos tesis doctorales que responden a patologías en edad pediátrica. Se trata de traumatismo cráneo encefálico y tumor cerebral en fosa posterior. Servir como base para futuras investigaciones y una promoción efectiva de salud en cuanto a la incidencia del traumatismo cráneo encefálico pediátrico en nuestra provincia con una alta casuística que puede ser prevenible. Siempre ha sido un reto determinar el enfoque pronóstico en los tumores cerebrales por varias razones. Primero, porque desde la complejidad del diagnóstico y el tratamiento de estos tumores hasta lo que representa para la sociedad y la familia el diagnóstico de un tumor cerebral en un niño, bueno, esos son suficientes retos. Dedicación, experiencia acumulada, permite al tribunal saber el impacto más allá de la satisfacción de diagnosticar y aplicar el proceder necesario para salvar vidas. Es un paso más de un trayecto de docencia desde el 2007 y estamos graduando hoy al especialista número 19 y número 20 en el Servicio de Neurocirugía de Granma. Si nosotros todas estas investigaciones las pusiésemos en función, en función de beneficios para el pueblo de esta manera que ahora estamos intencionando hacerlo, el resultado va a ser muy positivo. La formación de nuevos especialistas es continuidad renovada y garantía para que el pueblo pueda confiar en servicios que años atrás había que buscarlos en provincias distantes. Vale la pena continuar apostando por su crecimiento. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Casi siempre.